Y la figura del clásico fue sin lugar a dudas John García, por eso se llevó todos los pergaminos, lamentablemente terminó expulsado, pero igual fue la figura. Hicimos un gran partido, me salió el gol gracias a Dios, la asistencia de Guay, nada, todo el mérito del grupo, tuvimos sacarlo adelante hasta lo último. A mí sí era penal porque Guay me golpeaba atrás, me mete el cuerpo atrás, yo estaba adelante ya y nada, bueno, cosa que pasa en el clásico, cosa del árbitro, yo no me voy a meter en eso y nada, ahora voy a seguir adelante. Mi característica de mí es la velocidad, la verdad que soy rápido y yo creo que en eso saco más ventaja y pude ganar ahora. Ahora cuando fuimos a la tribuna es lindo que la gente esté ahí con bola, estando te, que esté feliz en lo que ya rompimos esta racha y nada, ahora estamos festejando con los compañeros, la verdad que los compañeros muy bien, me dieron garra, huevo y yo creo que con eso se gana lo clásico. Gracias. Gracias.